Hola, buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar inicio a la web reunión del módulo 1 del curso moderado en línea sobre igualdad de género a nivel local en América Latina y el Caribe, gobernabilidad democrática y desarrollo inclusivo en su segunda edición desde el Centro de Capacitación ONU Mujeres. Mi nombre es María Eugenia Rojas Valverde y bueno, como ya hemos realizado nuestras presentaciones ante el grupo 4, voy a moderar en esta ocasión la primera web reunión con ustedes y bueno, mi persona. La agenda de trabajo programada para esta tarde pues se divide en cuatro partes. La primera va a estar a cargo mío, sobre comentarios generales sobre las comunidades soñadas. Más que todo voy a tratar de mirar la metodología de trabajo, cómo deberíamos haber elaborado nuestras comunidades soñadas, cuáles serán estas instrucciones y cómo deberíamos haberlas elaborado. Segundo, vamos a hacer una breve presentación a cargo de cada estudiante de su comunidad soñada y también vamos a estar atentos a las respuestas, a las dudas planteadas, a los comentarios de mi parte y finalmente un cierro por parte de la moderadora. Pasaremos por favor. En el índice se divide en seis partes. Vamos a hacer una breve presentación del curso, en general, asimismo los objetivos, la metodología sobre el curso y la comunidad soñada, puntualmente sobre la actividad de la comunidad soñada, cuáles son estos pasos que deberíamos haber identificado, las recomendaciones para su implementación, la intervención de todos los y las participantes y finalmente las consultas, sugerencias que tengan de parte de ustedes. El curso está a cargo de la coordinadora y la moderadora. El equipo de coordinación está compuesto por Elizabeth Robert y Patricia de la Fuente, desde el Centro de Capacitación de ONU y mi persona. Los objetivos del curso han sido tres. El de comprender los conceptos de derechos humanos, igualdad de género, el gobierno local y las políticas públicas. En esta primera parte, de hecho, hemos estado tratando de valorar la igualdad de género como un factor esencial para la democracia y el desarrollo local. De igual manera, identificar estrategias impulsoras de igualdad de género idóneas o ajustadas a su contexto local. Pasaremos, por favor. Pasaremos, por favor. En cuanto a los objetivos de la comunidad soñada y la metodología de trabajo, es una plantilla antes, por favor. Una plantilla antes, por favor. El módulo 1, como bien hemos leído, trata sobre la igualdad de género en América Latina y el Caribe. Hemos abordado los marcos conceptuales, normativos y el contexto regional a través de los datos, estadísticas. Hemos mirado dentro de lo que es el marco conceptual, conceptos sobre sexo, las diferencias con el género, la identidad. Hemos mirado también la igualdad de género relacionadas a nuestros derechos, responsabilidades, oportunidades de hombres y mujeres, las implicancias sobre nuestra diversidad, intereses, necesidades, prioridades de hombres y mujeres para que se tomen en cuenta. Hemos abordado los principios de igualdad de género también en torno a la igualdad y la no discriminación. También las diversas formas de discriminación que existen en contra de la mujer. Hemos mirado también el tema de género como una construcción social y cultural, etcétera, etcétera. Entonces, el ejercicio Mi Comunidad Soñada está pensada justamente en aplicar este marco conceptual teniendo en cuenta el marco normativo y el contexto en el que nos desarrollamos. Entonces, y los participantes deberían haber realizado el ejercicio Mi Comunidad Soñada en este marco, aprovechando justamente este módulo 1. El objetivo de esta primera web reunión consiste en posibilitar esa conversación, la interlocución y discusión entre los y las participantes conmigo en torno a este ejercicio que deberían haberlo elaborado. El ejercicio ha sido sencillo, ha consistido en armar un sueño de igualdad, recogiendo las cuatro fases que se habían planteado. Pasaremos, por favor. Las cuatro fases de la Comunidad Soñada, donde la primera está la fase del descubrimiento, ¿no? Tenían que haber determinado el entorno, el territorio, el nivel en el cual ustedes querían abarcar el trabajo, desde dónde lo estaban pensando realizar o lo están pensando hacer, ¿no? Y qué desigualdades o problemas o problemáticas claves sobre género están identificando, ¿no? Había que elegir uno o dos temas prioritarios y fundamentar el porqué. De hecho, esta problemática tendría que estar relacionada a estas desigualdades de género o alguna injusticia de género, ¿no? En la fase del sueño ya había que visualizar la situación ideal de ese sueño de desigualdad y justicia, ¿no? Qué queremos lograr en torno a lo que estábamos planteando. En la tercera fase, que es el diseño de las nubes, pues había que provocar algunas ideas, ¿no? Para afrontar a la situación, las situaciones de desigualdad que habíamos planteado o de discriminación o de violencia. Entonces, también podían haber aprovechado de algunas experiencias que les inspire, que busquen, que exista relacionada a la problemática que ustedes hubiesen planteado en la fase del descubrimiento, o sea, en la primera etapa. Y finalmente, el despertar de la acción, ¿no? Cuáles son esos primeros pasos que harían, con quiénes, qué actores, qué alianzas podríamos generar a partir de la fase del descubrimiento y la fase del sueño, ¿no? Entonces, se les había pedido utilizar media página para responder y compartirnos fotos, videos, relatos o sistematizaciones de experiencias sobre planes, políticas, ordenanzas, etcétera, que sustenten esta inspiración del ejercicio de mi comunidad soñada. Tenían que haberlo enviado a mi mail, que les he copiado en la plataforma del curso, que estaba justamente en News Forum, ¿no? Y también se les había instruido un formato, un formato súper sencillo, donde tenían que poner el lugar de la comunidad soñada, el nombre de la persona participante, el grupo al que pertenece, la fecha de envío y ya está, ¿no? Ese era más o menos el trabajo que deberían haber realizado y que no todos lo han cumplido, pero que han llegado en buena parte las fichas de comunidad soñada. Pasaremos, por favor. Bueno, vamos a pasar ahora a la parte de las presentaciones de cada uno de ustedes. Era una diapositiva anterior, Elizabeth, para que ustedes también tengan la oportunidad de presentarse y puedan indicarnos su nombre y el lugar de donde provienen, el lugar de su comunidad soñada y describirnos el planteamiento que estén realizando en función a su comunidad soñada, ¿no? Entonces, voy a pasar la palabra para que ustedes puedan realizarla. Ok, gracias, Mauge. Buenas tardes a todo el mundo. Soy Elizabeth desde el centro. Somos, o sea, tenemos nueve personas del grupo que están asistiendo hoy. Entonces, me pueden escribir en el chat si tienen un problema porque no tienen micrófono o si se me olvida darle la palabra a alguien. Voy a ir en el orden de los nombres que veo en mi pantalla. Si pueden ser breves, alrededor de tres minutos por persona para dar la oportunidad a todo el mundo de hacer su presentación y dar un tiempo también a Mauge de retroalimentar. Entonces, voy a empezar con Andrea Londoño. Hola, Andrea. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Me escuchamos muy bien. Puedo empezar. Muy bien. Perfecto. Buenas tardes y muchas gracias. El planteamiento mío, la comunidad soñada mía, se refiere a un proyecto con las empleadas domésticas. Perdón, ¿de dónde nos habla? ¿Cuál es su país y su organización donde trabaja? Perfecto. Vivo en Envigado, que es un municipio vecino a Medellín, del mismo área metropolitana de Medellín, en Colombia. Pertenezco a la Fundación Bien Humano y dentro de esta coordino un proyecto que se llama Hablemos de Empleadas Domésticas. Precisamente, la comunidad soñada que planteo se refiere al lugar donde vivo con mi pareja y mis dos hijas. Es un barrio, un condominio de unas 70 casas en donde la mayoría de ellas tiene una empleada doméstica, tiene contratada una empleada doméstica, bien sea interna o bien sea externa o por días. Y en su mayoría ellas sufren la misma discriminación del resto de empleadas domésticas en Colombia, discriminación laboral, de género, de raza, en muchas ocasiones, sobre todo en esta zona del país, son afro y en muchas ocasiones también son desplazadas de una zona cercana al departamento de Antioquia al cual vivimos. En la fase del sueño lo que me planteo es la información y la sensibilización sobre la reciente legislación laboral de los derechos laborales de ellas en el grupo de empleadas domésticas. Estaríamos hablando de 70 empleadas. Igualmente, hacer esa divulgación de esos derechos a los empleadores y empleadoras a partir de ese conocimiento de la legislación que es amplia, buscar dos objetivos. Una, el respeto por la jornada laboral máxima de ocho horas diaria, ocho horas diarias de trabajo y un contrato laboral escrito, lo cual a pesar de parecer un requerimiento, un formalismo, se ha descubierto en muchos países que conlleva a la concientización de los derechos tanto por parte de la empleada como por parte de los empleadores, los y las empleadoras. En la fase del diseño, entonces planteo la publicación, la cartelera comunitaria de los derechos de las empleadas, unas reuniones de información y sensibilización con ellas sobre la legislación laboral con ellas y con los empleadores y empleadoras en un salón comunitario que tenemos y pasar a un autodiagnóstico digital con los empleadores y las empleadoras que motive también una interconexión con ellos para a través de estos, digamos, tener la disculpa de empezar a sensibilizarlos sobre los derechos. Ya como acciones concretas, el primer paso sería la distribución de una invitación entre los vecinos para participar voluntariamente del proyecto. Creemos que ahí al respecto no, realmente no tengo el olfato suficiente para saber cuántos o cuántas se inscribirán, eso será, digamos, parte de los primeros resultados del proyecto, saber quiénes pueden estar interesados en el tema y luego, pues, entrar en las otras las fases descritas de la reunión, las charlas de sensibilización y una fase final de monitoreo que espero poder hacer a partir de ese mismo autodiagnóstico que se haga digitalmente o por e-mail con las y los empleadores. Muchas gracias, Andrea. Parece muy delimitado ya el proyecto. Pues, le doy la palabra ahora a Claudia Orellana. Hola, no sé si me escuchan. Buenas tardes a todas. Muy bien. Ay, a mucho gusto. Yo soy Claudia, soy de Quito. Y, bueno, mi proyecto de la comunidad soñada se trata básicamente primero de crear una comunidad online, en general utilizando las redes sociales. ¿Por qué? Porque me parece una forma de atraer a la gente joven, más que nada, que está interesada sobre la igualdad de género. Y han manifestado su interés todos los días a diario, al menos en Quito, a través de posteos, de diferentes informes, la preocupación general sobre el feminicidio y el feminicidio a causa de varios casos que se han presentado últimamente aquí en el Ecuador. Entonces, me parece una forma interesante y de atraer a la gente joven para empezar una comunidad online a través del uso de las redes sociales, a Facebook, Twitter, Instagram, entre otras. El fin de esta comunidad es atraer a toda la gente interesada, creando primero una cuenta específica, en la cual todavía no he decidido un nombre, para esta página web. Y lo que me gustaría es promover la igualdad de género y la participación de la comunidad online, o sea, crear foros, crear temas de discusión, compartir contenido educativo y concientizar a las personas sobre esta necesidad. Me gustaría promover la creación de leyes sobre la eliminación de violencia de género. Actualmente, tengo conciencia de que existen proyectos, un proyecto que se va a presentar en la asamblea sobre la ley para la eliminación de la violencia en contra de la mujer. También existe gente interesada en regularizar la reproducción humana asistida debido a los casos de violencia obstétrica y violencia reproductiva. Me interesaría muchísimo también tratar los temas de los derechos reproductivos, ya que en el Ecuador se penaliza el aborto y hay muy poco conocimiento sobre nuestros derechos reproductivos. Y, bueno, las ideas para afrontar la situación de desigualdad se me ocurrió utilizar las redes sociales como una herramienta actual de comunicación para promover la igualdad de género. Me gustaría reunir personas a través de la creación de una cuenta de igualdad de género que en sus inicios serían reuniones online porque facilitan a las personas reunirse, sobre todo en este momento por la catástrofe ocurrida en mi país. Se ha demostrado que la convocatoria a través de redes sociales es muy útil. Y me gustaría iniciar difundiendo conceptos sobre igualdad de género, sobre experiencias personales, lecturas sobre igualdad de género y realizar encuestas online para tener datos de cómo cada persona siente la igualdad o la desigualdad de género inicialmente en Git. Y me gustaría realizar, el primer paso que me gustaría hacer es realizar una lista de conocidos que tienen interés manifiesto sobre la igualdad de género para presentarles mi propuesta y escuchar ideas e intercambiar opiniones. Me gustaría convocar a mis profesoras de derecho, que son algunas especializadas en derechos humanos y otras en derechos de género, a las madres estudiantes de la facultad de la UDLA y a cualquier persona que esté interesada en la igualdad de género. Y el primer paso sería ese, ¿no? Y crear una cuenta en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram para designar y designar un administrador del sitio para así iniciar y crear una imagen y designar roles de cada persona para poder subir contenido que explique qué es la igualdad de género. Y ese básicamente es mi proyecto. Muy bien, muchas gracias. Perdón si yo no me fijé, ¿dijo de qué organización, a qué organización pertenece? Realmente yo pertenezco a la UDLA, a la Universidad de las Américas y tenemos una pequeña comunidad de madres estudiantes y la idea nació de esa comunidad de madres estudiantes, ¿no? De promover la igualdad de género, de promover un trato más favorable para las madres que nos encontramos estudiando y asumiendo varios roles y también para los padres porque en nuestra universidad existe aproximadamente un 25% de padres y madres de familia estudiantes y que realmente asumen varios roles, desde el reproductivo, el productivo y el de estudiante. Entonces es difícil asumir esos roles y continuar con nuestras vidas. Ya, muy interesante. Muchas gracias. Gracias. Decir que, pues nada, que pensamos mucho en ustedes que están en Ecuador. La otra facilitadora, María, es de Ecuador también. Y pues nada, no podemos hacer mucho, pero solamente decirles que les apoyamos moralmente, ¿no? Muchas gracias. Y pues gracias por seguir participando. Voy a pasar ahora a Elisa Aguirre. ¿Elisa? Hola. Hola. ¿Te escucho? Buenas tardes. Sí, muy bien. Buenas tardes. Soy Elisa Aguirre y soy de Santiago, de Chile. Yo trabajo en la Universidad Diego Portales y he decidido trabajar en el tema de la educación sin sesgos de género, que es lo más relacionado a mi quehacer profesional. Y me surgió esta inquietud porque luego de participar en varios estudios, que me ha tocado visitar muchas salas y ver muchos videos de salas de clases, además de lo que sale en toda la literatura, he observado cómo se reproducen dentro de la sala los estereotipos de género. ¿Cómo podemos ver en esto de forma más concreta? Se observa en que los profesores interactúan más con los niños que con las niñas y les preguntan más preguntas y preguntan más desafiantes, sobre todo en asignaturas como ciencias y matemáticas. Por ejemplo, a las niñas se las felicitan más por su apariencia, la obediencia y la cooperación, y a los niños más por sus logros, además de que se usa un lenguaje sexista y no inclusivo, y muchas veces los ejemplos que se dan en clase replican los estereotipos de género. Entonces esto resulta en que, si bien los niños y niñas entran iguales a la escuela, hace que las niñas bajen su autoestima y tengan menos expectativas sobre sí mismas, y de ahí empiezan ciertas brechas de los rendimientos y lo que finalmente se puede ver en las brechas salariales y en las brechas que existen en el mundo del trabajo. Por eso se me ocurrió que es un tema muy importante de trabajar y es una oportunidad también trabajar con niñas pequeñas. La situación ideal que yo veo en mi comunidad soñada es que no exista ninguna de estas discriminaciones ni sesgos y que se fomentan a que niños y niñas cumplan sus sueños cualquiera que estos sean, y que no sea raro que una niña sueñe con ser científica o constructora o ingeniera, o que tome roles de liderazgo en cualquier ámbito, y que si llega a lograrlo no sea en una minoría ni en un entorno adverso a ella. La acción que actualmente estoy desarrollando en mi comunidad, que es la universidad en este caso, es que estamos diseñando una pauta para detectar sesgos de género en el aula. Bueno, esta pauta, este es el primer paso en que estamos actualmente y esto va a permitir hacer un diagnóstico de lo que pasa en las salas chilenas y esto es importante porque en Chile esta brecha es muy importante, más que en otros países del continente. Y bueno, en el corto plazo mi objetivo con mi equipo es probar y validar y dar a conocer esta pauta y los próximos pasos serían ver la posibilidad de que se incluya este instrumento como parte de la evaluación docente que todos los profesores y profesoras del sistema público en Chile tienen que hacer. Eso sería. Muy bien, muchas gracias. Decirle que hay otras compañeras de otros grupos que trabajan sobre este tema de la educación. Entonces vamos a ver si en algún momento las podemos poner en contacto. No creo que en Chile, pero en otro país de todos modos puede ser útil. Sí, muy interesante. No tienen nada a nivel de políticas públicas sobre este tema. O sea, en el Ministerio de Educación no incluye este aspecto. Existen campañas de concientización, pero no es algo que esté presente en la formación de todos los docentes ni que se evalúe actualmente en las evaluaciones de la calidad de la educación. Ok. Muy bien. Muchas gracias. Doy la palabra ahora a Fernanda Putich. Hola. Hola, Fernanda. Sí. Perdón, que está un poquito complicado el lugar. Sí, póngase cerca de su micrófono para oírla bien. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, sí. Perfecto. Yo soy Fernanda Putich. Ay, no, está más lejos ahora. ¿Ahora sí me escuchan? Ya, sí, mejor. Mejor. Yo soy Fernanda Putich, soy de Uruguay, soy partera. Estoy trabajando en el Hospital Pereira Rosel, donde es un hospital para la mujer, donde tienen un área de maternidad y un área de ginecología. Y trabajé en la comunidad soñada en trabajar justamente el cuerpo de mujer. Así la llamé a la comunidad porque trabajar el respeto hacia el cuerpo de la mujer, ser valorado, respetado y no tomado como parte de lo que, de algo que es de todos. Y respetar ese cuerpo, esa intimidad, me pareció muy importante porque es algo que falta, si bien en lo discursivo desde las autoridades se está tomando en cuenta y se está trabajando en ello, todavía falta mucho camino por andar. En las diferentes estrategias, como en la parte discursiva ya se encuentra como un lineamiento hacia respetar, hacia desde la infraestructura que se está realizando en el hospital. Antes eran lugares donde estaban todas las mujeres como sin espacio para cada una y eso se está logrando. Pero todavía en el contacto día a día con el equipo de salud todavía no está claro ese respeto hacia la intimidad y el cuerpo de la mujer. Entonces pensé en diferentes estrategias para poder trabajar esto, trabajando en talleres de sensibilización con los diferentes integrantes del equipo de salud y contando en el equipo de salud no solamente médicos y parteras y enfermeras, sino pisanería, sino portería, todas las personas que trabajan dentro del hospital y están en contacto con las mujeres. Yo trabajo en iniciativas sanitarias, que es una ONG de la cual provengo, que trabaja con los equipos de salud, con los profesionales de la salud en los temas de salud sexual y reproductiva y hemos tenido una larga trayectoria y hemos tenido una larga trayectoria y experiencia en hacer talleres de sensibilización con el tema aborto y me parece que es una buena estrategia en trabajar con las personas, en sensibilizar sobre las diferentes temáticas porque es una manera de visibilizar los problemas o visibilizar la forma que tenemos de ver las cosas y ahí, a partir de ese momento, empezar a generar el cambio y generar el cambio de actitud para trabajar los diferentes problemas. Y bueno, desde ese lugar me planteé comenzar a trabajar en esa área. Muy bien, muchas gracias. Vamos a seguir con Gisela Wild. No logro darle el micrófono. Bueno, ok, pues vamos con Irene, con Irene. Lo siento Gisela, no logré darle el micrófono, intentaré más tarde. Irene. Bueno, parece que está conectada, pero no se oye. Pues voy a volver. No, no hay manera. Ok, pues no sé por qué no logró dar la palabra a Gisela. Ahora con Lilian. Hola, Lilian. Buenas tardes. ¿Logran escucharme? Sí, si puede ser un poquito más fuerte, mejor. Bien, lo que pasa es que tengo problemas con el audio, pero ahora no sé si logran escucharme. Sí, perfecto. Bien, muy buenas tardes a todas las participantes. Mi nombre es Lilian Guzmán, soy de Bolivia. Vivo en el departamento, en la ciudad de Oruro, que es un pequeño departamento cerca de la capital de La Paz. Y trabajo en el municipio de Guanuni. Mi comunidad soñada precisamente está pensada en el municipio de Guanuni, que es una población minera y que si bien está cerca de la capital del departamento, que es la ciudad de Oruro, tiene muchos problemas, principalmente con el tema de la violencia hacia la mujer, por dos razones creemos nosotros. Uno, el tema de las condiciones socioeconómicas en las que viven las mujeres y también del machismo imperante en el municipio, porque al ser un municipio netamente minero, las condiciones generalmente posibilitan y facilitan el tema del machismo y la imposibilidad también de a veces de realizar trabajos directos. Otro problema que tenemos en el municipio de Guanuni, y para lograr implementar las políticas que hay desde el gobierno con el tema de la igualdad de género, es el desconocimiento que tienen las autoridades sobre tanto los planes, las normativas que hablan del trabajo que se tienen que hacer con las mujeres. Bolivia tiene ya desde hace varios años atrás, primero, un plan nacional de igualdad de oportunidades para las mujeres, que se llama Mujeres Construyendo la Nueva Bolivia. Hay una política pública para la erradicación de la violencia que se ha aprobado en el 2014, pero nuestras autoridades, generalmente porque no conocen, no las están aplicando. En ese sentido, me he planteado la tarea de generar todo un proceso de capacitación, de formación, tanto a las organizaciones sociales como también a los tomadores de decisión. En este caso, no solamente el alcalde y los concejales municipales, sino también los directivos, incluso de las instancias que trabajan directamente con el tema de violencias a la mujer, como es el Servicio Legal Integral Municipal, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Entonces, la idea es capacitar a esto, desde la organización que trabajo, estamos apoyando fuertemente la consolidación de estas instancias. Entonces, es hacer un proceso de capacitación y formación y terminar todo este proceso con una movilización social que tienda principalmente a la implementación de un programa desde el gobierno municipal para trabajar con todas las organizaciones sociales y las instituciones, la disminución de los índices de violencia en el municipio. Se pretende buscar alianzas para la capacitación y formación, tanto con las organizaciones sociales y las autoridades, y con quienes primero se quiere hacer alianza, es con las autoridades de los ministerios, en especial el Ministerio de Justicia con su Viceministerio de Igualdad de Oportunidades. Esa es la idea que me he planteado y esperemos que podamos cumplirlo. Muchas gracias. Decirles que el Centro de Capacitación de ONU Mujeres tiene una comunidad de práctica, voy a compartir el enlace luego, que tal vez tenga algunos recursos útiles para armar sus capacitaciones, metodologías, etcétera. Eso lo compartimos el lunes. Gracias. Gracias. Matilde, ah, perdón, no, he dicho que a Gisela iba a intentar darle la palabra. No sé lo que me pasa, tal vez es del lado mío, pero no logró darle el micrófono. Lo siento mucho. Vamos a seguir con Matilde. Matilde. ¿Matilde? Hola. Ah, no, Matilde me dijo que no tenía micrófono. Y esta... No, ok. Entonces vamos con Nancy. Hola, Nancy. 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 Hola. No, pues tampoco funciona. Entonces vamos con Pilar. Hola, Pilar. Hola. ¿Pilar? No. Por favor, mándenme un mensaje si no tienen micrófono. O si lo tienen y no sé entonces lo que estaría pasando. Ahora le di el micrófono a Sandra. Hola, Sandra. Hola, ¿qué tal? Buenas. Buenas. Bueno, mi nombre es Sandra Hernández. Yo soy de México. Saludo a todas las que me escuchan. Buenas. Y respecto a la comunidad soñada, yo trabajo en el Instituto Electoral de Participación Ciudadana, es con cuestiones políticas, pero esta vez, como también trabajo en la Secretaría de Educación, me decidí por un tema que tenía que ver con la educación de las mujeres. ¿Por qué? Porque considero que las mujeres necesitamos de estar preparadas, de estar, pues digamos, formadas para tener una autonomía. Y esta autonomía a nosotros nos va a dar herramientas para no estar dependiendo de la figura masculina, de tener ese miedo de quedar solas o esperar que llegue ese príncipe azul. ¿Por qué lo tomé? Pues porque con mi experiencia como profesora, he visto que las mujeres muchas veces abandonan la escuela. Y en otras ocasiones, pues llegan a embarazarse a temprana edad. Esto entonces las hace que ellas, pues vean limitada su crecimiento, su desarrollo, y por lo tanto, esa autonomía de la que yo estoy hablando. Por eso es que decidí tomar este tema. Yo trabajo en una comunidad que, pues por la zona en la que me encuentro, estoy en una situación económica con las alumnas buena, digamos. Pero esto no impide que lleguen de otras comunidades que tienen recursos limitados. Entonces, viendo que por lo general, las que se ausentan de la escuela son las que tienen menores recursos, pero las que se embarazan son las que tienen mayores recursos. Entonces, aquí hay una situación que me gustaría, pues, revisar, analizar y trabajar, obviamente, para poder dar una solución o una capacitación dentro de la misma escuela y ver cómo los profesores y las autoridades, así como los padres de familia, podemos trabajar en conjunto. No sé si hay alguna pregunta por parte de... Muy bien. No, creo que está muy bien. Gracias. Gracias. Entonces, vuelvo a intentar con Gisela. No, no hay manera. Me da la sensación que viene de mi sistema, pero no entiendo lo que pasa. También me ha pedido Pilar que le dé la palabra. Ok, ahora. Hola, Pilar. Hola. Hola, Pilar. Pues no, no la escuchamos, ¿eh? No, no escucho por el momento. Pues cierro su micrófono y vamos entonces con Scarlett. Hola. Scarlett. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, mi nombre es Scarlett Cortés y soy de El Salvador. Vivo y trabajo en San Salvador, que es la capital de El Salvador. Y mi comunidad soñada la he pensado en la ONG en la que laboro. Trabajo en una ONG que se llama CIDEP, por las siglas con CIDEP. Trabajo en proyectos educativos y la he pensado en el sentido de que al revisar un poco los procesos institucionales que se llevan, pues logré identificar que hay discriminación por roles de género en algunos puestos de trabajo que hay en la institución y que a pesar de que hay una política de género, esta no se ha socializado con el personal. La política de género tiene cuatro años de haberse elaborado y fue un proceso que fue participativo a media, digamos, porque no todo el personal que estaba en ese momento elaborando participó en el proceso de elaboración y a la fecha, pues no se ha hecho un proceso de sensibilización con las personas. Entonces, en el caso de cómo se asignan, por ejemplo, los trabajos, los puestos de motorista, los encargados, las personas encargadas de seguridad o el puesto de ordenanza, digamos, por ejemplo, los de motorista y los de vigilante se dan sobre todo a hombres porque se considera que pueden reaccionar de mejor manera ante una emergencia que una mujer en un vehículo que se haya quedado. Por ejemplo, ¿verdad? Hay como excepciones que todavía están discriminando a las mujeres de esos puestos. Otros puestos en los que se buscan precisamente a mujeres porque, por ejemplo, en la parte de ser ordenanza o servicios generales como para atender y llevar el café y todo esto, pues no se piensa en que haya un hombre ordenanza, ¿verdad? Por mencionar unos casos. Entonces, ahí se identifica de alguna manera que si hay discriminación por estereotipos, por roles de género. Y luego con lo de la política, pues eso, que no se ha aplicado. Entonces, en la parte ya como motivacional y lo que se quisiera tener, pues un entorno laboral donde no hayan este tipo de estereotipos, esta discriminación que se da y que también haya un ambiente en el que se viva de alguna manera la importancia que tiene la equidad de género. Porque aunque en los proyectos que ejecutamos se plasma, ¿verdad? Ese tema hacia afuera, hacia las comunidades, hay alguna persona, un promotor, siempre hay alguien encargado de ese tema y sí se da capacitación de género a las personas en las comunidades. Sin embargo, a nivel interno no se ha dado ese proceso. Entonces, hay muchos compañeros que tienen ya compañeras que también tienen cinco o seis años de trabajar acá y nunca han asistido a una capacitación de género, ¿verdad? Entonces, la idea era esa, tener un proceso que hayan como procesos de sensibilización continuos y permanentes que permitan generar ese empoderamiento, ¿verdad? Sobre todo en las mujeres, pero también generar en los hombres esos cambios de actitudes que se ven reflejados al momento también del trabajo. Entonces, ya como para concretar, en la parte de pasar a la acción, pues además de los procesos de sensibilización y formación, como talleres y jornadas, planteaba la posibilidad de hacer un intercambio de experiencias con algunas ONGs amigas que también trabajan, que básicamente trabajan el tema de equidad de género, ¿verdad? Es como su fuerte y que se pueden crear convenios que nos permitan generar procesos de sensibilización y de empoderamiento como más enfocados en este tema y que den mejores resultados. A partir de la política que está de género, la idea es elaborar un plan de trabajo que permita, además de socializar la política, crear como un comité contralor, por decirlo así, que permita que se puedan ejecutar estos planes de sensibilización y que evalúe realmente si en la práctica se está cumpliendo esta política que hasta la fecha se ha quedado en el papel, ¿verdad? Entonces, la propuesta es esa, como crear un comité y crear este plan de acción que permita llevar a la práctica y de manera concreta todos los procesos de sensibilización para mejorar la equidad de género en la institución. Muy bien, muchas gracias. Entonces, voy a intentar de nuevo compilar. Hola, Pilar. Pues no, 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 no la escuchamos. Y entonces cierro acá y voy a ir con Gisela Era, ¿no? Sí. No, pues no funciona. No, no, no logró, no logró dar la palabra a Gisela y a Pilar, pero creo que pues todas las otras personas ya han podido presentar su experiencia. A mí me parece que son muy enfocadas ya como muy concretas, pero de todos modos pasó la palabra a Mauge porque les tiene preparados algunos comentarios generales y después puede también darles ya comentarios más enfocados a los temas que están trabajando. Mauge. ¿Elizabeth, aquí? Sí. Gracias. Entonces pasó la diapositiva, ¿no? Sí, por favor. Bueno, continuando con la comunidad soñada, al escuchar cada una de sus ponencias, pues yo he revisado sus fichas y entre las sugerencias generales que voy a proponer de esta actividad, pues recomiendo más que todo utilizar los conceptos aprendidos. Estoy escuchando a una de las participantes, por ejemplo, en los términos de equidad de género, o no mujeres prefieren trabajar con términos de igualdad. Entonces, tal vez repasar un poquito estos conceptos para también proponer la comunidad soñada en base a lo que estamos un poco tratando de realizar en el marco de este módulo 1, ¿no? Que es justamente incorporar o relacionar estos conceptos de derechos humanos y de igualdad de género, ¿no? Para superar estas desigualdades y la discriminación, ¿no? Y también, en el marco, como un ejemplo. Posteriormente podemos también mirar el lugar y el territorio para la acción. Han habido trabajos en los cuales han obviado el lugar donde van a realizar la acción que están planteando. Entonces, es importante ubicar espacialmente dónde vamos a realizar la acción. Si esto va a ser a nivel país, si va a ser a nivel local, en la comunidad, en el hogar, en qué nivel. Entonces, es importantísimo identificar el territorio de la acción. Esto es como una recomendación general, ¿no? Incorporar también el tema de derechos humanos y la igualdad de género en las propuestas es clave. Ha habido alguna propuesta, por ejemplo, que si bien identifica una problemática, pero como que no está relacionada, digamos, a lo que estamos aprendiendo y es básico que tomemos esto en cuenta. También se sugiere que esta problemática de injusticia, de desigualdad o clave de género sea muy visible, esté muy identificada para que puedan trabajarlo de mejor manera en los puntos 3 y 4. Es decir, si no está bien planteado, si no está bien identificada esta problemática, pues nos va a costar un poquito realizar el punto 3 y el punto 4 de la comunidad soñada. Hay propuestas que las tienen clarísimas ustedes, pero que tal vez sea bueno un poquito revisar sus fichas de comunidad soñada para que también quede así de claro en el papel. Yo voy a enviarles obviamente las sugerencias que tengo a partir de la lectura de sus comunidades soñadas. En la segunda parte de la actividad de la comunidad soñada, pues había que imaginarse, visualizar el problema, el obstáculo superado, pero es decir, ¿qué íbamos a resolver? ¿Qué vamos a lograr con esta problemática primero y posteriormente superada? Es importante mirar cómo identificaríamos o cómo miraríamos más adelante esa situación realizada, si va a ser en un mediano plazo o va a ser en un corto plazo, en un largo plazo. Es necesario fundamentar ese imaginario también con datos estadísticos, mirar los estados de situación de las mujeres, indicadores de género, etcétera, etcétera. Es decir, como una de las compañeras también mencionaba, que es necesario tener esos diagnósticos, ¿no? Es importantísimo para poder sustentar también esas ideas en la primera fase del sueño, ¿no? Que es la fase del descubrimiento, la fase de la visualización, de la situación ideal, etcétera. Entonces, necesitamos justificar estas políticas, estos proyectos, estos programas o ese plan de acción que es lo que vamos a inferir más adelante, ¿no? Pasaremos, por favor, Elizabeth. Entre otras sugerencias generales también se recomienda plantear las acciones acordes y proporcionalmente al problema. Es decir, que vaya en concordancia. La problemática no puede ser más grande que nuestras acciones. Es decir, que por lo menos tratemos de abarcar esa problemática, si es bastante estructural, pues planteemos las acciones en el corto plazo, en el mediano plazo, en el largo plazo, que sea proporcional a lo que estamos planteando. Es importante determinar los plazos, es importante determinar el alcance de esas acciones. Por eso también les decía, ¿no? determinen el territorio y el impacto que queremos generar en ese territorio, si va a ser a nivel nacional, si va a ser a nivel local, cuánto tiempo nos va a llevar a realizarlo. Es decir, hay que imaginarnos la resolución de esa desigualdad, de esa injusticia, ¿no? En la fase del sueño, que esto va a derivar del planteamiento de la fase del descubrimiento. Entonces, tiene que tener un correlato, tiene que estar íntimamente relacionado las dos primeras partes con la parte 3 y 4 de las fases de diseño de nubes, ¿no? Donde vamos a plantear ideas, pero que se van a traslucir en actividades para afrontar esa situación de desigualdad, de discriminación, de violencia, etcétera. También les animamos o las animamos a que, pues, estudien estas diversas experiencias en base a lo que han planteado, porque de hecho, temáticas de violencia, temáticas, como mencionaba una de las compañeras, sobre las trabajadoras del hogar, por ejemplo, ahí lo pongo, ¿no? En el caso boliviano es muy simpático por los avances que se han dado, ¿no? Hemos llegado a tener una ministra de justicia justamente a partir de la movilización social que se ha dado en función a la visibilización y la exigibilidad de esos derechos de estas trabajadoras del hogar, ¿no? Se han realizado diversos estudios, ¿no? de estas trabajadoras asalariadas que ahora están sindicalizadas en tres países, en Bolivia, en Ecuador y el Perú. Han articulado su lucha colectiva, ¿no? Han fortalecido sus dinámicas organizacionales, han generado estrategias de alianzas, de incidencia, lo nacional, lo internacional. Entonces, yo creo que se puede buscar un poco también desde el centro de capacitación vamos a facilitar la información para que ustedes puedan fundamentar, justificar esa problemática que estén identificando, ¿no? Entonces, las animo a que consulten las páginas web y consulten también con nosotras para que les podamos colaborar. En este grupo me parece que no están abarcando los casos de acoso y violencia política, por lo menos no he leído ninguna ficha de la comunidad soñada, sin embargo, si es que hubiera alguna de las participantes estuviera abarcando esta temática, pues también destaca el caso boliviano en el que puedo colaborarles también de forma bien directa por la información que tengo al respecto de este tema, ¿no? Ahora entrando un poco más al detalle de sus comunidades soñadas, me gustaría mirar, por ejemplo, el caso de Andrea Londoño, donde volviendo un poco al tema de empleadas domésticas, ella plantea, pues, a ver, un minutito por favor, voy a buscar su ficha. Acá la tengo. De las personas que me han hecho llegar sus fichas de comunidad soñada anticipadamente, he podido revisarlas, las que han enviado algo tarde, bueno, se las voy a enviar a sus mails. En específico de Andrea, las sugerencias puntuales que hacía a su ficha, le decía que es muy interesante el tema que aborda, en general es un tema de derechos y la exigibilidad del respeto en términos laborales y violencia enfocada en las condiciones precarias del trabajo, ¿no? Esto está justamente relacionado al trabajo asalariado del hogar, ¿no? Y se puede aprovechar de los aprendizajes de una larga lucha en nuestros países andinos especialmente y que van en desmedro de las mujeres, ¿no? Que en su mayoría, si no son todas mujeres las trabajadoras del hogar, ¿no? Entre niñas y mujeres. Aquí en Bolivia, como les decía, existe esa experiencia donde se ha reconceptualizado lo de empleada doméstica, ¿no? A trabajadora del hogar, a trabajadora asalariada del hogar, ¿no? Es decir, desde las reconceptualizaciones que se movilizan estas mujeres, ¿no? Así que el área o la localidad que determina, que es una urbanización, como señalabas, de 70 mujeres, si no me equivoco, o de, perdón, de 70 empleadas domésticas, como tú todavía lo llamas, nosotras, como te digo, denominamos trabajadoras del hogar. Es necesario conocer, difundir esa legislación para que se respete sus derechos. Pero yo te sugeriría que movilices a las mujeres que trabajan justamente en ese ámbito como trabajadoras del hogar. Se debe también concientizar a los empleadores como lo planteas. Creo que tienes una propuesta interesante, pero que requiere de articulación, ¿no? Entonces, yo creo que te va a costar un poquito el tema del mapeo de actores, para ir a articularlos, así también como un diagnóstico sobre el tema, si es que no existe, para recoger la información de la urbanización donde vas a incidir, ¿no? La fase del sueño es real, es, creo, alcanzable en un mediano plazo y la verdad es que suena fabuloso, ¿no? La fase del diseño del diseño de nubes me parece pertinente, así como que quizás el primer paso debería ser el trabajar con las propias trabajadoras del hogar, que son ellas las que deben apropiarse de la idea, ¿no? Ellas son las que deben promover justamente el acceso a ese derecho, al uso de ese derecho que tienen, ya que son las actoras y las beneficiarias principales, ¿no? Después tenemos también a Claudia Orellana. No sé si Claudia me ha mandado su ficha de trabajo, me parece que sí, que creo que la tengo. Voy a pasar también a mirar su actividad, un minutito, aquí tengo las sugerencias. A mi criterio, ¿no? La propuesta es muy actual, muy novedoso, es muy innovativo, ¿no? El pensar en trabajar los derechos de las mujeres en torno al tema de género, ¿no? Considerando los medios masivos o las redes, ¿no? Considerando esa receptividad que pudiera tener y los efectos multiplicadores. Por medio de las redes sociales, entonces se podrá abarcar la diversidad de problemáticas de género, como la violencia, como señalas, o la salud sexual y la productiva, etcétera. Sin embargo, me surge una duda en tu propuesta porque vas a promover la denuncia pública, he detectado eso en tu propuesta de la comunidad soñada. ¿Cuáles serían los efectos? ¿Hasta dónde llegaría el impacto de la propuesta? Creo que habría que prever el límite. Tienes que pensarlo bien, ¿qué fases va a tener tu propuesta? Porque si vas a abarcar denuncias públicas también dentro de las redes sociales, habría que tener un poquito de cuidado en el impacto, en el control de eso. Definitivamente vas a ser un agente de cambio en cuanto a tu propuesta, ¿no? Y al empoderamiento de derechos a la sociedad. ¿A qué público llegarías? ¿Cuál es tu población meta, en específico? ¿Qué acciones harías de prevención? ¿Atenderías casos de violencia vía net? ¿Darías lugar y espacios para la denuncia? ¿Hasta dónde vas a poder controlar estas acciones si pretendes trabajar en las redes sociales, no? Tú sabes que eso es recontra multiplicador y los impactos también tienen que medirse, no? Total responsabilidad con el tema de género. Te repito, es pertinente delimitar tu acción a una línea de trabajo concreta en el corto plazo y ver paulatinamente qué otras fases puedes abordar sin perder el control de las redes, ¿no? Este planteamiento estaría relacionado a la fase del sueño, más en concreto también. Pero ya que hablas también de legislación, creo que deberías empezar por dar los pequeños pasos, ¿no? Para hacer un salto en un tal vez mediano o largo plazo de ver y soñar lo que has identificado, ¿no? También, tal vez más adelante en ese plan de trabajo que se establezcan prioridades y líneas estratégicas sería lo ideal, ¿no? El diseño de las nubes es realmente genial, pero debe estar relacionado a la parte 1 y 2. Creo que debes trabajar un poco más e ir por pasos midiendo tiempos, acción y control. crear la comunidad online que trabaje derechos y lo socialice es una gran idea, ¿no? Es muy innovativo, lo repito, ¿no? Para dialogar problemáticas de género, así como para compartir experiencias también sobre las mismas. La parte 4, la parte también de la acción, creo que está muchísimo más clara que las dos primeras, así que trata de que haya más coherencia entre las cuatro pases de la comunidad soñada. Eso en cuanto a tu trabajo, Claudia. Elisa, Elisa Aguirre de Chile, tengo también tu ficha, ¿no? Un minuto, Elisa Aguirre, aquí te tengo. Bueno, considero también es muy importante, ¿no? Una educación en términos de género para no reproducir estereotipos que van en desmedro de mujeres y niñas especialmente. Sin embargo, debes añadir el lugar, ¿no? De la acción. Es decir, debes escribirlo porque me imagino que tú lo sabes, pero no lo has puesto, entonces determinar el alcance en tiempos y recursos también es importante. La fase del sueño es, bueno, lo que desearíamos lograr, me parece excelente y muy posible de realizar ese en tu sueño. La fase del diseño de las nubes, en cuanto a iniciar campañas de concientización sobre el trato indistinto y no discriminatorio para niñas y niños, suena fabuloso. Para ello creo que debes construir alianzas con profesores, profesoras, directivos, etcétera, que tal vez no existe. Imagino que tu ámbito de acción es una escuela o varias, no lo sé, tampoco lo describes. Tal vez es necesario clarificarlo en el papel. También tienes que realizar ese mapeo de actores aliados, de instituciones que puedan colaborarte, que es parte de las acciones iniciales que puedas emprender. Así que también puedes respaldar tu acción con un buen diagnóstico, abordando factores que inciden y cuáles son los más importantes de visibilizar o difundir. Creo también importante visualizar esos resultados que le escribes muy bien, pero que podrían ser amplificados y apropiados por todos o todas las profesoras y profesores, ¿no? Si entendieran las causas y las consecuencias en la vida de las niñas y el impacto en la sociedad. Como señalas, tienes varios aspectos ya avanzados para determinar esas pautas, ¿no? Y creo que ya los conoces, como lo has mencionado en tu exposición. Formalizar este tema, ¿no? Respecto a los sesgos de género en el aula podría ser parte de un módulo, de varios módulos para conocer los aspectos centrales desde la perspectiva de género. De hecho, se podría abarcar la teoría versus la práctica. Entonces, tienes, creo, un lugar interesante para trabajarlo, de generar aliados para esa acción y de impartir los módulos que vayas tú a promover o a crearlos, ¿no? Para que trabajes con el personal sensibilizado y concientizado que garantice, ¿no? Un trabajo más eficiente también, conociendo las causas y los efectos en los niños y niñas. También te animo a que busques otras experiencias en la web, ¿no? Conozco casos de Suecia y de otros países de avanzada, ¿no? En la temática como Finlandia, donde podrías complementar el diseño de tu trabajo. Son experiencias muy interesantes. De hecho, son colegios que promueven la equidad de género dentro de las escuelas. Lo que sucede en las aulas, el levantamiento de información para la acción es importante, es decir, que podría formar parte de tu diagnóstico y una vez conocidas las formas y las pautas, pues, plantear esas campañas de cambio con socios, aliados, en los diversos niveles educativos. Eso también me ha quedado un poco de duda porque me imagino que eso seguro varía por edades y en las etapas vivenciales de cada curso o de cada nivel escolar. Entonces, habría que ver también la diferenciación de la propuesta en ese sentido. Eso en cuanto al trabajo de Elisa, podríamos pasar también al trabajo de ahora de Fernanda. de Fernanda. Aquí te tengo, Fernanda. Un minutito. Sí, es un tema que me ha gustado muchísimo. También no lo había oído antes, me imagino porque soy economista y mi especialidad es finanzas, aunque trabajo el tema de género hace 15 años. El tema que aborda Fernanda es muy novedoso para mí y realmente a todas luces la falta de privacidad de las mujeres en el lugar de análisis que defines como el hospital es un derecho. Es decir, demandar un derecho desde el cuerpo de las mujeres porque este no es respetado es definitivamente algo que no se ve, que lo deben tener muy internalizado, muy naturalizado dentro del hospital, que un cuerpo más es un cuerpo más. Sin embargo, como lo planteas, es una anomalía que detectas y que falta justificar. Sería interesante conocer a qué se debe, por qué, por ser pobres o por ser mujeres, porque los hombres gozan de privilegios dentro del hospital en desmedro de las mujeres. ¿Existe algún diagnóstico sobre tu propia percepción? Además, señalas que hay hombres en el hospital. No me queda claro si ellos asumen la dirección del hospital o son las mujeres. Hay más personal femenino que masculino. Creo que deberíamos establecer un breve diagnóstico del hospital, si es que esa es la base de tu actividad de comunidad de sueño. En la fase del sueño, explicas mejor o justificas mejor la acción sobre la privacidad o la necesidad de privacidad de las mujeres en el hospital. Al mismo tiempo, ¿cómo te imaginas que sería un cuerpo mejor atendido y cuidado de la mujer y al resguardo de todos? Respecto de todos los factores que mencionas, que sería la situación ideal. Y resalto también el tema del trato hacia las mujeres, el trato que se les da dentro del hospital, la infraestructura para esa privacidad que tú planteas y no dejaría de lado el tema de la calidad y calidez que se ve en torno al respeto al cuerpo, en torno al respeto a las mujeres. Esta percepción del personal o de los mismos directivos no da cuenta de lo que la paciente desea. Por tanto, sería importante tener y desarrollar encuestas de satisfacción desde la percepción de las propias mujeres, porque es necesario lograr el diagnóstico de necesidades, establecer justamente lo que piensan, lo que sienten, esa necesidad y esa demanda a partir de lo que tú has visibilizado, ellas necesitan. Entonces, sería importante mirar a partir de sus propias voces. Abordar la temática con enfoque de género, obviamente tendrás que desarrollar un plan, no sé si con tu NG, que podría ser debido al compromiso que tú muestras como un primer paso. Involucrar también a los agentes de cambio que detectes en tu mapeo de aliados, hombres, mujeres, etcétera, entre otras acciones que puedas relacionar y lograr primero demostrar que tu percepción sobre esta problemática que planteas es real, es verídica y está respaldada por datos fehacientes. Es decir, podrías institucionalizar los cambios que surjan de estas ideas, de las mismas nubes que sueñas y hagas realidad a través de tareas y actividades, dependiendo de la temporalidad y el presupuesto también que dispongas. De hecho, el primer paso, la sensibilización sobre los temas de género son claves. Podrías mejorar el enfoque y la relación de la redacción para que los mismos queden más claros en tu propuesta. Estas serían en cuanto a mis recomendaciones para ti, Fernanda. En cuanto a, aquí tengo a Lilian Guzmán, que es, bueno, de Bolivia, una compañera amiga, Lilian, de Bolivia, ella menciona que trabaja en áreas mineras, bueno, la propuesta es de áreas mineras y me parece que su problemática central está muy bien planteada y soñada, ¿no? La presencia de la violencia contra las mujeres es una situación generalizada en toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo, debido a múltiples factores sociales, económicos y políticos. Serviría muchísimo si tienes algún diagnóstico del estado de situación de la mujer en tu municipio específicamente, ¿no? Para justificar y fundamentar la acción y tu propuesta. La fase del sueño, el de que la sociedad, los hombres y el Estado valoren, entiendan, escuchen a las mujeres y a partir de allí disminuyan estas brechas de género, me parece muy pertinente y realizable en términos de acciones en el corto y mediano plazo, que es obviamente diferente al de cambiar la actitud de los y las actores y actoras que podría conllevar un poquito más de tiempo, ¿no? Sin embargo, si lo planteamos en un plan de trabajo con tiempos, con recursos, con responsables y así poder identificar mejor la fase 4 sobre las tareas puntuales por donde iniciarías el trabajo podría llevarte de la visualización a la acción, ¿no? Pero creo que lo tienes muy claro, en la exposición por lo menos me ha quedado muchísimo más claro que en el papel lo que has propuesto y esas alianzas que planteas con las organizaciones sociales, los gobiernos municipales o el gobierno municipal, me imagino, de Guanumi y los ministerios, a nivel de ministerios también, ¿no? Que piensas trabajar con el viceministerio de Igualdad de Oportunidades y creo que tienes todo el apoyo, es un momento clave en Bolivia en el que con los apoyos y con el contexto favorable en términos sociales y de la mujer, ¿no? Por todo lo que has mencionado, existe una normativa muy interesante en Bolivia, de hecho somos el primero o segundo país ahorita en términos legislativos que lleva el estandarte, ¿no? Sin embargo, en estas últimas jornadas de esta semana y la anterior han habido bastantes críticas al respecto dado que, como tú bien lo mencionabas, no se conocen y no se aplican debido justamente a que no existe una infraestructura para la aplicación de nuestras leyes. Habrá que mirar también en ese sentido en términos de cómo vamos a aplicar estas leyes en los municipios dado que no existen presupuestos, no existen las condiciones o las competencias en algunas instancias o instituciones, habrá que aprovechar lo que tenemos y marcarlo y enfocarlo a ello, ¿no? Entonces, felicidades Lilian, tu propuesta es muy interesante para poder colaborar a las mujeres de estos centros mineros, ¿no? Después tenemos también la propuesta de Sandra Hernández. Entonces, no sé si Sandra me ha mandado su ficha de comunidad soñada, me parece que no la tengo. No la tengo. Sin embargo, por lo que la he podido escuchar, es también, quiere trabajar en términos de educación, el empoderamiento de la mujer, la autonomía de la mujer, ¿no? Entonces, está relacionado al crecimiento, al desarrollo de esa autonomía tanto económica como del cuerpo, de las mujeres. Creo que podrías, primero Sandra, elaborar tu ficha de comunidad soñada y enviármela para que yo te pueda hacer sugerencias más específicas. Yo solamente he agarrado lo general de tu exposición. Sin embargo, creo que más puntualmente podría ayudarte de esa forma. Scarlett Cortés, de El Salvador. No sé tampoco si me has mandado tu ficha porque no la encuentro. Me hablas sobre políticas de género, ¿no? Abordas la discriminación y los estereotipos de género en entornos laborales, ¿no? No existen una igualdad de género en tu entorno laboral y que sería importante promover esto e institucionalizarlo, ¿no? Para ese llamado de la igualdad, para el incremento de la participación de las mujeres, me imagino, en el ámbito laboral. Y lo propio te menciono que sería interesante que puedas enviarme tus sugerencias o tu ficha de comunidad soñada, si es que no lo has hecho, para que yo pueda hacerte las recomendaciones más puntuales y mirarlo también entre todos y todos quienes podamos hacer sugerencias respecto de tu trabajo. No tengo otras exposiciones para esta tarde, sin embargo, no sé si, Elizabeth, quieres que aborde tal vez las otras fichas de las otras compañeras que tengo o preferimos enviarles a sus correos. No, creo que está bien así, sin embargo, Sandra dice que sí, que te envió la ficha el día 15. Sí, entonces no sé si la puedes encontrar, supongo que le interesaría. No, ok, ok, entonces no la he encontrado. Bueno, a ver si espero que se... Gracias, Sandra, disculpa. Bueno. Ok, pues creo que fue muy rica esta reunión. Quedas efectivamente muy buenos. Scarlett dice que envió la ficha ayer con el nombre de Violeta S. Cortés. Bueno, entonces tal vez no te ha dado tiempo todavía verla, Mauge. Sí, pero nada, creo que me parece que este grupo tiene... Ah, tengo a Violeta, sí tengo a Violeta. Ah, pues ¿quieres comentar? La tengo a Violeta Cortés, así que tengo las observaciones. Sí, 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 claro que sí. Me apena con Scarlett o... No, Sandra. Me apena con Scarlett, no la encuentro, a ver, pero la de Violeta... Es que Violeta y Scarlett es la misma persona. Es Violeta y Scarlett. Ah, ok. Ah, bien, entonces la que... Porque a veces se presentan como uno de los nombres o los dos. Entonces la que no tiene, sí que sí dijo que mandó fue Sandra. Ok. No sé si Sandra tiene otro nombre. Déjame ver. Sí, por ahí. Pero bueno, puedes empezar con Scarlett. Perfecto. Ahí voy, ahí voy. Sandra dice que solo es Sandra. No hay, no puede haber confusión. Oh, qué pena. De todas maneras, Sandra, yo obviamente te voy a mandar la ficha revisada. Tal vez se me ha confundido con tantos envíos y lo vamos a revisar de todas maneras. Pero el de Violeta sí lo tengo. Bueno, Violeta, planteas y visibilizas claramente la división sexual del trabajo en tu percepción y en tu entorno, totalmente naturalizado, ya que pocos o pocas personas deben darse cuenta de ello. Los pasos que planteas son pertinentes desde la sensibilización y formación hacia la acción hasta poner en práctica la política de género en tu institución o tu ONG. Así que, como mencionabas, de las políticas de género, será necesario dar los primeros pasos entre estos, efectivamente un diagnóstico que valide tu percepción con datos reales que justifiquen, sobre todo mostrar los resultados fehacientemente de la acción. ¿En qué resultaría? Si todos y todas buscamos la igualdad y la no discriminación, ¿qué intereses tenemos en común? Es decir, traducir conocimientos imaginarios versus realidades. Habrá que trabajar también conceptos de género y derechos humanos, así como su interrelación, tal cual hemos estado viendo en el módulo 1. Es pertinente realizar un plan de trabajo que puedas validarlo con el personal a cargo. Es decir, tratar de involucrar a la gente de tu lugar de trabajo. Implantar la política nueva en un contexto o en un ambiente cultural organizacional no será una tarea fácil, más no es imposible. Habrá que pensar en acciones de corto, mediano y largo plazo para la implantación de la medida que invocas. Asimismo, podrías pensar en realizar un plan estratégico más adelante, pensando en un mediano plazo. Puesto que cuando hablamos de cambios en la cultura organizacional, que veremos más adelante en los otros módulos, el tema se complica un poquito más. Pero de que se puede realizar, se puede realizar, si es que realizamos las acciones necesarias. Hay experiencias sobre cambios institucionales y organizacionales. Lo vamos a ver, como te digo, más adelante. Hay ejemplos, hay experiencias. Por tanto, hay que tener esa confianza en que nuestro sueño se va a realizar. No es un área tan estructural de cambios medios, sin embargo, debemos pensar en cambios inmediatos también, de identificación de esas brechas que tú misma visibilizaste, contrastar con el ambiente, el ánimo y la actitud de todas y todos tus compañeros y compañeras, para poder arrancar con un diálogo sensitivo y de género. Y creo que también lo vamos a mirar en los próximos módulos, el tema de género sensitivo. Así que, suerte. Iniciamos por un buen camino, el sueño, y ya lo vamos a ir armando y estructurando en los próximos módulos y tareas que vayamos trabajando. Eso es en cuanto a Violeta. Gisela no pudo participar, pero dice que si tienes ya su ficha y sus comentarios, le gustaría escuchar. Y pues también, mientras estés buscando, Gisela pregunta si van a estar trabajando con la misma idea. Pues sí, la idea es que durante estas nueve semanas vayan afinando esta misma idea. O sea, nuestra meta como grupo de facilitación es que salgan del curso con un proyecto ya bastante bien definido, con alianzas identificadas, argumentos sólidos, ideas, ¿no? De qué quieren implementar, con quién, su público meta, etcétera. Entonces, como lo decía Mauge, por el momento el primer módulo fue más bien de estar seguras que estamos hablando de los mismos conceptos, etcétera. Y poco a poco, sobre todo en el módulo 3, pues ya vamos a entrar en todo lo que es planificación. Entonces van a tener más herramientas todavía para hacer su plan. ¿Ya la encontraste, Mauge? Sí, 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 ya la encontraste. Gisela Wild trabaja en ESCOE, que es unas cooperativas de energía, como ya menciona. Bueno, ahora me doy cuenta que Matilde y María también… No tengo, lo tengo, lo tengo. Ok. Que no pudieron hablar, pero tal vez quieren también oír tus comentarios. Nos queda poco tiempo, Mauge. Sí, me estoy apulando. Definitivamente, la problemática que plantea Gisela y que ha identificado es una desigualdad que proviene de las oportunidades que las mujeres tenemos dentro de los ámbitos laborales, ¿no? Y tanto, perdón, que tienen las mujeres tanto de estudio como de acceso a puestos de trabajo público, entre otras. Y es un derecho que se debe promover. La falta de participación en la vida pública o en las instituciones, ¿no? Es justamente una de las problemáticas que ella aborda, ¿no? Y tanto en las instituciones, en los pueblos o en las ciudades. La verdad es que mi archivo se está… no sé qué le está pasando. Decía, ¿no? La falta de participación en la vida pública o en las instituciones de los pueblos y ciudades. Entonces, si me das un minuto, Elizabeth, estoy con una… no sé qué está pasando con mi archivo de Gisela que se anda distorsionando por aquí. No, no hay problema. Nada, yo voy a hacer algunas… se me ocurrió que… o sea, tú hablabas de hacer un diagnóstico. Creo que a veces se empieza una acción sin tener el diagnóstico. Porque, bueno, porque hay una oportunidad y, pues, no se debería de perder. Por lo menos así lo creo yo. Pero sí que es importante en un momento tener un diagnóstico o una línea base. Porque es importante poder medir el impacto para nosotras, ¿no? Para ver cómo… lo que hemos logrado. Pero también puede servir para comunicar y, entonces, atraer más aliados en este esfuerzo. Definitivamente, Elizabeth. Para mostrar que realmente lo que están haciendo ha creado… Sí, simplemente, no sé si ponía eso porque si es que existe… No sé. Ya lo tengo, Elizabeth. Ok. No sé si puedo continuar. Sí, dale, dale. Disculpas. Bueno, decía la problemática que planteaba Gisela, ¿no? Es la identificación de una desigualdad que proviene de las oportunidades que tienen las mujeres, tanto de estudio como de acceso a los puestos de trabajo público, entre otras, ¿no? Es un derecho que se debe promover. La falta de participación en la vida pública o en las instituciones de pueblos y ciudades, ¿no? En sus órganos directivos se les suma que en la gran mayoría de los municipios no existen políticas públicas que promuevan esa participación o sensibilicen acerca de la importancia de la igualdad de género, como ya lo planteaba, ¿no? La fase del sueño, ¿no? Que existan más mujeres en cargos directivos y públicos. Parece ser un sueño que puede lograrse en un mediano plazo. Habrá que trabajar en esa cultura organizacional y tener alianzas con los directivos, básicamente. Y posteriormente también con la sensibilización de todo el personal del trabajo, ¿no? La fase 3, la estrategia de sensibilización debe ser asumida para que sea sostenible, obviamente, por los actores, ¿no? Que son el Estado, la sociedad o los actores recurrentes. Las cuatro dimensiones que mencionas son estratégicas y súper importantes, ¿no? Y deberíamos identificar cuál sería el primer paso, porque de hecho, lo que mencionas, Gisela, habla sobre, para promover ese cambio institucional, ¿no? Que más lo pondría, yo creo, en líneas o en tareas más pequeñas. Si bien tienes cuatro dimensiones, pues habrá que bajar de esas dimensiones a las tareas para que lo puedas realizar, ¿no? Habla sobre un cambio, ¿no? En el establecimiento de sus estatutos y reglamentos, ¿no? Que vayan en concordancia con la normativa y la ley de tu país, ¿no? Y dentro de los parámetros de la promoción de la participación de esas mujeres, ¿no? Basado también en cuotas mínimas o en preferencias o en medidas especiales, como lo denominamos, para esa promoción de la participación de las mujeres y promover estos progresos, ¿no? La segunda dimensión que mencionas sobre la sensibilización y la división sexual del trabajo, a través de charlas, a través de campañas, a través de publicidad, sería fabuloso abordar estos conceptos, ¿no? Y también abarcas el tema de masculinidades, ¿no? Es decir, que las alianzas no solamente deben hacerse con instancias o organizaciones, etcétera, sino también que debemos aprovechar esas alianzas con los propios hombres, ¿no? Ellos pueden convertirse en unos aliados importantes a la hora de poder transmitir estas necesidades a partir de las voces de las mujeres, ¿no? El empoderamiento de las mujeres es otra de tus líneas estratégicas. Creo que, de hecho, ese va a ser uno de nuestros resultados, ¿no? El que vamos a buscar es el de empoderar, el de generar esa autonomía de las mujeres. Lo vas a realizar a través de capacitaciones, como lo mencionas. Por tanto, creo que deberías plantearte bajar de estas dimensiones grandes a tareas más concretas, más puntuales, ¿no? O sea, más concretas, más de cómo voy a empezar, cuál va a ser mi primer paso. Entonces, si miramos más en pequeño, tal vez bajar estas dimensiones grandes a pasos pequeños. Esa sería mi recomendación en general para ti, Gisela. ¿Quién más dijiste, Elizabeth, perdón? Pues tenemos a Matilde y María de Ecuador. ¿María qué, perdón? Es Matilde Camacho. A Matilde sí la tengo. ¿María qué? María, no tengo el apellido. Si me puede precisar, María, lo busco yo en la lista. No lo tengo, María, pero sí tengo la… ¿Matilde? Puedes empezar con Matilde si quieres. Sí, sí, a Matilde la entero. Perfecto. Bueno, Matilde estaba planteando el de trabajar en un cantón de un municipio del área rural. Bueno, Matilde plantea elaborar una propuesta, ¿no?, con una participación de las mujeres del canto. Abordando diversidad de problemáticas, salud, educación, producción, participación, violencia. Yo le recomendaría a Matilde de que se enfoque en una problemática y no abarcar, digamos, todas las problemáticas. Porque la verdad es que si es que vamos a sensibilizar tal vez a las mujeres, podríamos mirarlo desde términos más de concientización, tal vez en la diversidad de áreas que ella está planteando. O probablemente sea mejor abordar una temática que se podría, tal vez, puntualizar. Las reuniones con las líderes del cantón, validar la propuesta, asumir compromisos, etc. Y las reuniones también con el gobierno municipal, etc. Creo que la problemática es vital, ¿no?, en torno al doble y triple, a la triple discriminación hacia las mujeres, ¿no? Por el hecho de ser mujeres, más aún si son indígenas y de áreas rurales, por tanto, sufren una doble y triple carga de trabajo reproductivo y productivo, comunitario, etc., ¿no? Es en el entorno doméstico, así como la violencia de género del que son los objetos. Tal vez podrías fundamentar más las razones que te llevan a identificar estas causales del propio, datos, indicadores, etc. de género, sobre el estado de situación tal vez de las mujeres en la zona o el cantón, si es que cuentas con esa información. Por ende, las mujeres ante esta situación no tienen dónde acudir en busca de ayuda para denunciar los abusos que soportan. Tal como tú lo planteas, están alejadas de las zonas urbanas, ¿no? Si bien no identificas las zonas, simplemente señalas un cantón del nivel municipal alejado de la zona urbana, es decir, que el estado no tiene esa cercanía deseada para proteger los derechos de las mujeres rurales, habrá que generar una instancia de la sociedad civil que pueda, entre ellas o entre otros actores, pues generarle esta solución, ¿no? Encontrar una vía al empoderamiento también de las mujeres puede ser otra salida, para que ellas puedan entender y defenderse a sí mismas, entre ellas, trabajar el tema de sororidad. Me parece un tema de sororidad que podría promoverse. Tal vez podrías trabajar un poco más esta etapa, ¿no? La etapa de la problemática y del sueño. La fase del sueño me parece muy importante, pero que debe estar relacionada a la fase del descubrimiento. Tal vez habría que clarificar un poquito más la fase del descubrimiento para poder visualizar esa fase del sueño. Las fases del diseño de nubes y despertar para la acción son pertinentes siempre y cuando clarifiques esa primera parte. Sin embargo, el planteamiento de lo que mencionas es muy interesante, está enmarcado en términos de desigualdades y de injusticias de género, ¿no? Hacia la mujer. Eso sería, Elizabeth, en cuanto a los trabajos que podríamos presentar el día de hoy. No sé si quieres seguir tú. ¿Aló? Sí. Déjame ver. Elijar. Nancy, como lo había mencionado, apenas dos meses laborando en la oficina de mujer y género en la alcaldía y escuchando a mis compañeras. Tienen bastante experiencia, pero sé que me va a servir de mucho porque aprenderé de ello y sacaré adelante. Sí, por supuesto. O sea, tenemos grupos diversos, ¿no? Hay personas que tienen ya mucho tiempo trabajando en este tema, otras que no, también desde diferentes ámbitos. Puede ser desde el gobierno, puede ser desde ONGs, puede ser desde una escuela, pero eso está muy bien. O sea, la idea es que justamente puedan escuchar de otras experiencias y así se inspiran, ¿no? Y también los contenidos de los cursos están pensados así. O sea, para una persona que aborda el tema por primera vez o que no lo ha trabajado mucho, pues los temas que están en el texto están bien. Para las personas que ya han avanzado más en el tema, pues tenemos enlaces a otros documentos, etcétera, para enriquecernos videos, etcétera. Pues pienso que fue eso, que fue un grupo como bastante claro sobre los objetivos y pues siempre se puede mejorar, pero se está iniciando muy bien. Y eso sí que lo que decía, ¿no? De tener diagnóstico, sistematizar un poquito los avances porque siempre hay resistencias y también siempre hay que tener más aliados. Entonces, es bueno tener evidencias de qué están haciendo y los resultados que logran. Pues muchísimas gracias por haber participado. Les comento que ahora, entonces, estamos en la tercera semana del curso. El tiempo va volando. Ya tienen el módulo 2, digo, el texto del módulo 2 disponible en el campus, que pueden leer hasta el 27 de abril. Después empezarán la segunda fase de su ejercicio de comunidad soñada, que es sobre el mismo tema que escogieron. Digo, lo podrían cambiar, pero la idea es que sigan con este tema y lo enriquecen con lo que vemos en el módulo 2 y después tendrán los test del módulo 2. La próxima webconferencia va a ser el 4 de mayo. No se olviden mandar su tabla de autoseguimiento que pueden bajar del campus porque ayuda mucho a las moderadoras y también a nosotras que coordinamos el curso para saber cómo van. Entendemos que a veces van al campo, no tienen conexión o se les presenta una situación personal o en el caso de Ecuador, tienen que apoyar, etc. Pero tratan de mantener la comunicación y entonces encontramos soluciones, ¿no? Podemos extender plazo, etc. Pero bueno, la idea es tratar de seguir el ritmo porque hay muchos contenidos. Sin más, pues les deseo un excelente fin de semana. Espero que haya sido de utilidad de oír las experiencias de las demás y también las propuestas, la ayuda de Mauge. Pueden usar el foro también que está en el campus. Este foro es de ustedes. Si quieren intercambiar temas, lo pueden hacer acá. Pueden también mandar documentos, videos en este foro o noticias que son de interés. Vamos para la última web reunión. Va a ser el 27 de mayo y quisiéramos que trabajaran en pares para que alguien externo lea su comunidad y entonces le dé ideas o comentarios un poco para cruzar experiencias. Vemos que hay personas que trabajan un poquito los mismos temas, entonces vamos a tratar de hacer los pares en función de eso. Y pues nada, sin más, yo me despido de ustedes. No sé si Mauge quiere decir algo. Y pues hasta muy pronto en el campus. Gracias Elizabeth, sí, bueno, a tiempo de despedirme de todas, creo que hay que intervir en estos retos y tener esa visualización en nuestro territorio hacia la igualdad, así que no cuesta nada soñar y hacerlo realidad también. Bueno, muchas gracias y que tengan un buen fin de semana. Gracias Elizabeth. Eso se grabó y va a estar en el campus en caso de que lo quieran volver a visualizar. Bueno, buen fin de semana. Hasta pronto. Bye, chao.